qué tal divagano a través del tiempo te presenta un ebel movimiento 124 21 joyas automático el conocido como voyager automático world time hora mundial gmt 21 joyas así su movimiento caja de acero de 39 milímetros un algo bonito algo excepcionales y el de ss de los relojes ya sabes iniciando por el movimiento algo excepcional algo bonito un suizo de calidad un voyager termina de ver el vídeo carajo 21 joyas automático qué bonito reloj reloj ebel voyager world time gmt automático acero oro de 18 kilates macizo el bisel y las aplicaciones todo lo que ves en durado es oro de 18 macizo no es laminado no es chapita es oro macizo con un movimiento ebel 124 es una base eta modificada a las necesidades expectativas de esta marca es un gmt la primera posición de las manecillas hablamos al sacar la corona en la primera posición sincronizas el calendario y la segunda posición sincronizas la hora junto con el gmt que es el arillo interno negro con el blanco tú sacas hasta la segunda posición de las manecillas o de la corona y empiezas a mover y sincronizar la hora de el reloj y a la vez lo sincronizas con este bisel bidireccional que gira para los dos lados de acuerdo así se pone se sincronizan ahora el gmt siempre da al 12 si es una caja de 39 milímetros en acero combinado con oro macizo de 18 es un movimiento ebel 124 automático llamado así voyager la tapa es de tornillería 8 tornillos es water resistant 30 metros el extensible así debe de ser ya ahorita yo he visto muchos es un reloj más o menos noventero y ya muchos pocos traen el extensible de acero por ahora ya traen correa de piel hay otros que la carátula no traen el planisferio el mapa mapa mundi y este mapa mundi tiene un alto brillo lo puedes apreciar y es de oro macizo de 18 vale calendario al 3 manecillas en acero dorado el instantero central es blanco ebel made in suiza qué bonito reloj de verdad a mí me fascina este reloj entonces recuerda cómo lo vas a sincronizar la hora primer posición de sacar la corona y lo pones al calendario y la segunda posición sincronizas la hora poniéndole a las 12 y de ahí partes moviendo el bisel externo a la ciudad y a la hora que tú lo quieres poner lo iba yo haciendo más que estoy agarrando el móvil para poder grabar este vídeo pero bueno con las explicaciones es más que suficiente vale es una máquina de 17 joyas muy bonito reloj de vestir casual 39 milímetros te reitero noventero termina de ver las fotografías ahí vas a ver el movimiento qué bonito reloj de verdad una corona con como se les llama astreado cristal zafiro bisel interno giratorio sincronizado con manecillas para el world time y el gmt y el bisel es bidireccional para los dos lados se mueve dale like comparte suscríbete y gracias por ver mis vídeos desde la ciudad de mexico hoy jueves 14 de noviembre del 2023 está la venta este reloj visítame en facebook en mi grupo de venta cambio compra relojes así se llama divagando a través del tiempo más de 80 mil usuarios y miembros un grupo muy honorable igual mi perfil en divagando a través del tiempo facebook y mi página con el mismo nombre carajo qué bonita es la orología divagando a través del tiempo su broche a mirar nada más breve trae un método de seguridad lo cierras si ahí hace clic y con este le presiones y ya tiene un doble seguro ebel y todo esto es oro macizo es oro macizo de 18 chécate oro macizo de 18 chulada papá ebel world time gmt y 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